Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Bueno, muy buenos días, gracias a todas y a todos por estar acá, estamos en esta rueda de prensa el jefe de fracción de la Asamblea Nacional, el diputado Stalin González y mi persona, y queremos anunciar varios temas que son de interés para el país, a pocas horas del proceso electoral, un proceso que va a ser verdaderamente crucial para lograr una transformación completa del mapa político venezolano. Mapa político venezolano que cuenta con el apoyo de nuestro pueblo y también con el apoyo internacional. Ustedes saben que estamos dando una lucha en diferentes caminos, en diferentes rutas, pero son rutas y caminos que se complementan uno con el otro. Y estas rutas y estos caminos tienen un fin común, que es resolver los problemas de este caos que vive Venezuela y lograr el cambio de gobierno que merece el país. Con mucho orgullo decimos, como representantes del Parlamento venezolano y del pueblo, porque lo importante al final es representar al pueblo, que en los próximos días se va a llevar a cabo un encuentro de todos los parlamentos del mundo. Es un encuentro donde se reúnen 90 presidentes de parlamentos del mundo y más de 120 delegaciones de 120 parlamentos del mundo. En esa reunión, uno de los temas cruciales va a ser el tema de Venezuela. Tanto analizar, denunciar lo que es la situación de derechos humanos y de crisis humanitaria de alimentos y medicinas que vive el país, como también todo lo que ha sido el proceso de las elecciones del 15 de octubre con las distintas denuncias de ventajismo y de intento de robarle a los venezolanos lo que significa su voto, pero la fuerza determinada del pueblo venezolano en superar esos obstáculos y construir con el voto el triunfo que esperamos para este domingo de manera contundente. Es importante que se sepa también que se va a tratar el tema de derechos humanos, se va a tratar allí una moción en relación a la validez, a la legitimidad, a la potencia democrática de la Asamblea Nacional y para nosotros representa en este momento como Parlamento Venezolano un apoyo como nunca antes había habido a la Asamblea Nacional. Estamos hablando que en esa reunión donde van a estar todos los parlamentos del mundo va a haber una posición clara de apoyo al pueblo venezolano, a la democracia en Venezuela y a su parlamento para que nosotros podamos tener ese respaldo internacional que es esencial en este momento donde la presión del pueblo a través del voto sumado a la presión internacional por la democracia en el país juntas van a producir en Venezuela un desenlace democrático muy pronto para nuestro país. De manera que en este caso el diputado Stalin González y mi persona tenemos previsto ir para estar presentes la próxima semana obviamente sabemos que el gobierno ha hecho todo lo posible para impedir nuestra salida a este evento que es fundamental y que deja totalmente deslegitimada a la Asamblea Nacional Constituyente y al gobierno Maduro pero nosotros por supuesto luego de votar, luego de lo que significa el proceso del domingo nosotros vamos a asistir a este proceso y sería verdaderamente un nuevo escándalo que al jefe de fracción y al presidente del parlamento se le impida ir a lo que significa en este momento a un proceso tan importante. Lo que queremos resaltar es que este viaje que estaba previsto en las próximas horas debido a los problemas que ha habido con el cierre de centros y todos los procesos que se están llevando y que ahorita les va a declarar con detalle Gerardo Blayt y Liliana Hernández fue movido por ese motivo pero queríamos también explicar la importancia el orgullo y el respaldo que significa para Venezuela para el pueblo venezolano y para el parlamento venezolano el hecho de que en esta reunión donde estarán todos los parlamentos del mundo el tema central de discusión y de aprobación del documento será el tema Venezuela la democracia en Venezuela la crisis humanitaria de medicina y comida en Venezuela y el respaldo al pueblo venezolano y al parlamento venezolano motivo por el cual queríamos compartir con todo el país a pocas horas de la elección del 15 de octubre esta noticia con el pueblo venezolano para que tengamos absoluta seguridad y absoluta energía en que tenemos que seguir en esta lucha y materializar el cambio por estas diferentes vías que todas suman, todas complementan y todas van al mismo destino y ese destino es solucionar los problemas de la gente y lograr el cambio democrático en Venezuela eso es lo que queríamos comunicar y nos ponemos a la orden a cualquier pregunta que ustedes tuvieran sobre este particular Diputado Borges, el día de ayer el Presidente de la República en una llamada telefónica aseguraba que los gobernadores electos este próximo 15 de octubre tendrían que subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente ¿qué le responde a eso? Mira, como dijimos al inicio de la rueda de prensa nosotros tenemos en este momento dos intervenciones la materia parlamentaria que la damos el Diputado Stalin González y mi persona y a continuación el Jefe de Campaña Gerardo Blight y la Jefe de todo el tema electoral que es Liliana Hernández quienes tienen ahorita como propósito contestar todas las preguntas en esa área y así preparamos las dos ruedas de prensa ¿Dónde la reunión, Presidenta? La reunión tiene la importancia de que va a ser en... ¿Dónde es? ¿Dónde es? Por eso No, no, la reunión tiene la importancia además que va a ser en Rusia y va a haber, está previsto los encuentros con los parlamentos América Latina y los parlamentos tanto de Rusia como parlamentos donde hasta ahora no ha habido la construcción de relaciones sólidas como casos como el de China donde estamos pidiendo también reuniones para todo este tipo de parlamentos donde no hay una relación que hay que construir y que es importante construir para ayudar también a la salida democrática del país Sin embargo, se va a tocar ahí el tema del desconocimiento ¿Ustedes propondrán algún tipo de desconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente entendiendo también que por lo menos el Parlamento de Turquía apoyó la Asamblea Nacional Constituyente en la reciente gira del presidente Nicolás Maduro? Bueno, es un tema fundamental porque el gobierno pretende buscar algún tipo de reconocimiento en este encuentro y nosotros lo que queremos y lo que estamos logrando y lo que el mundo nos está apoyando es que en este encuentro de todos los parlamentos del mundo la representación, el apoyo, la legitimidad el respaldo de todo el mundo esté a favor del pueblo venezolano y su única y legítima Asamblea Nacional que es la que fue electa por el pueblo en el año 2015 y que cualquier intento del gobierno por tratar de buscar, colearse y meterse en este evento para buscar legitimidad tenga un contundente rechazo de todos los parlamentos del mundo y eso es lo que está planteado para este evento ¿Va a haber diálogo después de este encuentro? ¿De cuál? ¿Con el gobierno? No, como está claro no tiene que ver este encuentro con nada que tenga que ver con el diálogo ni con la negociación ahorita lo que toca de manera contundente es todos a votar votar es verdaderamente lograr el terremoto político que tenemos que considerar este próximo domingo 15 de octubre no votar es regalarle a Nicolás Maduro un voto y eso tiene que estar yo creo que mucha gente piensa que se es fuerte se es radical se es contundente diciendo yo no voto pero si nos ponemos a pensar un segundo nos damos cuenta que esa posición que parece tan fuerte tan radical tan determinada termina regalándole a Nicolás Maduro un voto esa es la conciencia que tenemos que tener clara de que implica no votar el domingo ¿Saben de alguna delegación por parte de la Asamblea Nacional que vaya también a este encuentro de juicio? Hay el rumor de que ellos pretendían ir y pretendían buscar como la acreditación pero sabemos que esto por lo que significa el respaldo de esta organización de parlamentos del mundo debe tener como respuesta el rechazo total de que el gobierno como decía antes se quiera acolear en esta reunión y más bien lo que quiero contarle al país es que lo que está previsto es un acuerdo que se apruebe por todos los parlamentos del mundo en respaldo a la Asamblea Nacional en respaldo a la democracia venezolana en respaldo al pueblo venezolano en respaldo al tema de derechos humanos y a la crisis humanitaria y que el gobierno se va a dar un enorme cabezazo si cree que puede colearse en este encuentro del Parlamento Mundial donde va a recibir el rechazo de todas las delegaciones de todo el planeta ¿está pensado que ustedes tengan algún tipo de reunión con el presidente Putin entendiendo además que Maduro acaba de salir de allá y se habló de un refinanciamiento de la deuda y ustedes han dicho desde varias oportunidades que no es válido un refinanciamiento que no pasa por la Asamblea Nacional Absolutamente y lo reiteramos cualquier tema relacionado con contratos de interés nacional otorgamiento de minas concesiones petroleras deuda que no pase por la Asamblea no existe y yo creo que el mundo ya ha logrado asimilar eso y el mundo reconoce que quien está en desacato es el gobierno venezolano que está fuera de la constitución no está prevista ninguna reunión con el señor Vladimir Putin pero si está prevista una reunión con la directiva del parlamento ruso y eso para nosotros es importante porque permite explicar nuestra visión de lo que ocurre en Venezuela y eso es seguir construyendo esta fuerza este respaldo esta claridad de que el mundo entero siga respaldando al pueblo venezolano Ayer en el parlamento dejó entre la posibilidad de sancionar a otros funcionarios del gobierno se espera que en esta reunión no sé práctico alguno de los 137 parlamentos mundiales que se acuerden una posible sanción contra funcionarios No, en este foro no se toma ningún tipo de acción relacionada con sanciones pero si tiene la importancia de que es un pronunciamiento político moral legítimo de respaldo democrático a quien el mundo reconoce como su único parlamento que es la asamblea nacional electa por 14 millones de venezolanos la importancia de esto es que es una presión enorme a que Maduro sepa que el mundo entero y los parlamentos de todo el mundo a quienes reconocen por el documento que se va a aprobar allá y que hemos elaborado desde Venezuela es el respaldo al pueblo a la democracia venezolana y a quienes tenemos el honor de representar al pueblo que es la asamblea nacional presidente se va a instalar el tribunal supremo justicia por los magistrados que eligió la asamblea nacional y que se encuentran en el exilio gracias al encarcelamiento del magistrado Ángel Serpa tienen algún tipo de representación que vaya a esta instalación que esperan ustedes de esta instalación de este tribunal supremo justicia en el exilio nosotros mantenemos contacto con con la directiva de este grupo de magistrados que va a instalarse hemos tenido contacto permanente con ellos y el día de hoy la asamblea nacional la haremos pública les va a mandar una carta con el apoyo y las expectativas que tenemos del trabajo que vayan a hacer lo importante es que se sepa también en el mundo entero y esto es parte del respaldo que el mundo le da a Venezuela el problema de la justicia en el país es el problema central en Venezuela no hay separación de poderes no hay jueces no hay magistrados lo que tenemos es simplemente un poder sometido a las órdenes de la dictadura que hay en Miraflores y la gran oportunidad que tenemos en pocas horas es de liberar a nuestro propio pueblo con el voto y eso es algo que tenemos que aprovechar y saber entender que precisamente por toda esta adversidad por toda esta represión por todo este miedo por toda esta hambre que sufre Venezuela el arma que tenemos ahora para liberarnos de todos esos males es el voto pareciera que no tiene relación pero créanme amanecer el 16 de octubre el lunes 16 de octubre y ver que ganamos 12, 13, 14, 15 16, 17, 18 las gobernaciones y el voto popular que vamos a ganar créanme que eso es un terremoto político que es irreversible para lograr estar en la antesala de un cambio completo y democrático en el país este es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV